La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Platicaremos a continuación con el doctor Luis Alberto Vázquez, consejero ciudadano por el Distrito 06 del INE en Coahuila, que comenta de la carta dirigida al presidente de esa institución, Lorenzo Córdoba, sobre sus conclusiones del pasado proceso electoral en la entidad. Luis Alberto, muchas gracias por estar con nosotros en Contextos y por platicarnos cómo fue la reunión de ayer en el Consejo del Distrito 06 del INE. ¿Y cuál es la postura de los consejeros respecto a lo que sucedió el 4 de junio? Marcela Juan, buenos días también a todo el auditorio. Bueno, ayer concluyó prácticamente en todo el estado de Coahuila las sesiones del INE, lo que es este organismo federal. Todos los distritos ayer terminamos nuestra sesión, nuestro proceso. De hecho, a partir de hoy ya amanecemos como que ya no somos consejeros. Perdón. Perdón, ¿pero así estaba previsto? Sí, sí, sí. Ok, esto ya tenía historia. Está previsto que ayer terminó el proceso 2016-2017, aunque el Consejo Local termina el día 29, este jueves. Pero bueno, vamos al detalle. La reunión de ayer se desarrolló con las características normales, pero es importante destacar que los consejeros del 06 nos habíamos puesto de acuerdo desde los días inmediatos posteriores a lo que fue el cómputo, o sea, aquel miércoles 7 de junio y que vimos, sentimos todo lo que estaba sucediendo, todo lo que pudimos captar, lo que los mismos CAES, es decir, las personas que visitaron las casas, que estuvieron en las casillas, que estuvieron con los presidentes, nos comentaron, porque les hicimos encuestas a los 97 CAES del 06, más los 15 supervisores, uno por uno platicamos con ellos, para conocer lo que significaba todo el proceso, y esto lo hicimos en la semana, en las dos semanas posteriores a la elección, o sea, hasta la semana pasada inclusive. También tuvimos oportunidad de platicar con un buen grupo de observadores ciudadanos, muchos de ellos muy jóvenes, que estuvieron en las casillas, que estuvieron viendo toda la situación que se daba durante la jornada electoral, y también estuvieron en el recuento de los votos en lo que eran los locales distritales del IEC, y en el Consejo Municipal también del IEC, es decir, sumamos la experiencia de más de 200 personas, para tomar la decisión que tomamos, no estamos bordando sobre las rodillas, estamos hablando de la gente que estuvo adentro de las casillas, afuera de las casillas, y adentro de los locales distritales y municipales, para la elección del gobierno, de los ayuntamientos, y de las alcaldes para Torreón, ¿sí? Y bueno, todo eso nos llevó a reflexionar, tuvimos una serie de reuniones, los seis consejeros del 06, y finalmente llegamos a la conclusión, de que si nosotros habíamos jurado allá por el mes de noviembre, que íbamos a respetar los principios fundamentales del INE, y si teníamos un compromiso, porque nosotros somos ciudadanos, no somos burócratas, teníamos un compromiso con la comunidad, no nos podíamos quedar callados. Por eso, hicimos, elaboramos una carta muy pensada, muy analizada, no fue algo así que a ver qué se te ocurre, no, la revisamos muchas veces, todavía ayer a mediodía la estábamos acabando de revisar, para enviársela al presidente del INE, al doctor Loreto Córdoba, a Vianelo, y darla a conocer, porque era importante que la comunidad supiese que dentro del INE no hay mucho problema realmente, si hay mucha burocracia, pero que hay gente que realmente está convencida de la democracia. Es terrible la situación del INE en este momento, todos sabemos, vivimos situaciones muy duras, muchas de los CAEs, cuando andaban en la calle con sus, ¿cómo se llama?, lo que usan, el uniforme que usan rosa, fueron insultados, fueron agredidas por la gente, como si fuesen culpables, siendo las personas más inocentes del mundo, por bueno, salvo un caso, un caso que ya conocemos, que sí fue un caso terrible, ¿verdad?, todos los demás personas hacían su trabajo, es gente humilde que hacía su trabajo. Todo eso nos llevó a tomar la decisión de hacer esta carta que ayer presentamos en la junta de consejos donde terminaba todo el proceso electoral, y que hemos enviado tanto al presidente del INE como al vocal ejecutivo del estado de Coahuila, y además autoridades, y pues, este, sencillamente lo queremos hacer, hacer saber, porque es indispensable que el INE cambie, el hecho de que el 60% de la población de México no crea en el INE, no es gratuito, lo hemos ganado. ¿Qué dice la carta? ¿Cuáles son las ideas principales que ustedes se redactaron, Luis Alberto? Sí, con mucho gusto. Mira, la idea es, dice, el espíritu que está detrás de esta valoración deriva no sólo del compromiso ciudadano que hemos asumido por ser parte del Consejo, sino también del reconocimiento de que todo proceso sociopolítico, como lo es una elección, deja enseñanzas y experiencias que pueden ser aprovechadas en el futuro, especialmente cuando es la primera vez en que en la elección actúan coordinadamente INE y cada instituto estatal electoral. Por ello, respetando las normas del proceso, estuvimos pendientes de nuestra labor y actuamos únicamente como observadores en las tareas que correspondieron al instituto estatal electoral de Coahuila. Es decir, en primer lugar, señalamos que se separa lo que viene a ser el trabajo del INE con el trabajo del IEC. Ahora, después de esta presentación inicial, nosotros hacemos un análisis sobre la capacitación. Reconocemos que hubo errores en la capacitación, tanto de los CAES y proponemos algunos sistemas para mejorar la capacitación de los CAES, como la capacitación a los ciudadanos que estuvieron al frente de las mesas directivas de casilla. Pero destacamos que en buena medida, el hecho de que haya habido algunos problemas en la capacitación de la mesa directiva de casilla, la culpa fue del IEC, porque no entregó boletas, porque no entregó actas con tiempo suficiente para preparar esa capacitación. Ustedes recordarán que en los días previos a la elección se mencionaba que todavía no estaban preparadas las boletas, que todavía no estaban las actas. Y entonces, sin embargo, los CAES del INE, haciendo una labor muy profesional, estuvieron sacando copias, estuvieron enseñando, y casi, casi me atrevería a decir que fue el ejemplo de una escuela de computación que enseña a los niños computación con las computadoras imaginarios que salen en las cajas de conference. Pero se hizo el trabajo. Claro. ¿Sí? Claro. Ese fue uno. Criticamos la cuestión del conteo rápido y del PREP. Aquí, por ejemplo, destacamos que es importante que se desarrolle. Esto ya lo reconoció hasta el propio Lorenzo Córdoba, en una reunión que tuvo ayer también en la mañana, a mediodía, donde el INE reconoce que hubo problemas serios en el PREP y en el conteo rápido. Nosotros no justificamos nada. Nosotros simplemente analizamos y vemos la situación y decimos, aquí hubo problemas. Esta es un poco rojo que se tiene que corregir. Proponemos que se busque respuestas reales. Por ejemplo, una de las cosas que destacamos es que se trató de justificar los errores en el PREP, que se detuvo en el 72% en Coahuila, por la dificultad de la elección. Y demostramos, como lo hizo el licenciado Jesús Cantú, ex consejero del IFE, que no es cierto que haya habido 120 opciones para contar los votos. Porque solamente el 0.73% de los votos fueron los que se fueron a las coaliciones, tanto la coalición que tuvo el PRI como la coalición que tuvo el PAN, y la inmensa mayoría, por decir, el 99.27% de la población votó por una sola opción. Entonces, no fue justificación que el PREP se parara por lo complicado de las boletas. Eso es una mentira que sacó el JEC y que se pudo comprobar que no era cierto. El parón que tuvo el PREP tuvo otras razones, pero no fue esa. Y eso lo decimos en la carta también. Algunos aspectos también que destacamos nosotros es el detalle de que se ha documentado precisamente que no se reportó el PREP porque lo mismo complicado de estar sacando la relación de las casillas tan abundantes, que es la presión que tenía, y el número pequeño de CAES, que eran los que tenían que llevar a cabo toda la elección, no permitía que todos sacaran inmediatamente. Y lo más importante, cuando se cayó el PREP, nos dijeron los CAES, tratábamos de entrar para dar los datos y no podíamos. O sea, el problema fue del PREP en sí mismo. ¿Sí? Destacamos, por ejemplo, que en los distritos 08 y 11 de los distritos locales, de 350 casillas en total, 82 casillas no pudieron subirse los datos. Esto representa el 23.4%. Y en los distritos 09 y 10, también del JEC, de 463 casillas, 59 no pudieron subir. Fíjense, eso representa el 13%. ¿Por qué? Porque no eran elegibles los datos. ¿Sí? Otro aspecto que tomamos nosotros es un problema serio, grave, que tiene que resolver el JEC es el siguiente. Hay un proceso de incidencias, y se supone que cada CAE traía un teléfono inteligente especial, el cual llevaba a cabo con un botón solamente para marcar las incidencias, todas las incidencias que ocurriesen. Pero se les entregó a los CAEs una lista casuística de incidencias, en donde, por ejemplo, no estaba el que había gente presionando a los votantes para que votaran por tal o cual partido. Que había gente entregando dinero afuera de las casillas para que votaran por un partido. Es decir, era una lista, una lista tan pequeña, casuística, y se les dijo que solamente esos incidentes se manejaran. No tenían capacidad, los CAEs, de tomar por criterio propio, colocar como incidente otro detalle. Por ejemplo, algunas escuelas cuando llegaron a abrir las casillas estaban cerradas, hubo alguna en la que se hubo que usar una máquina para cortar un candado fuerte, para poder entrar porque no había nadie que abriera la casilla. Es decir, todos esos incidentes, que fueron muchísimos, no se anotaron porque no estaban en la lista que el INE entregó a los CAEs para que reportaran las incidencias. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Que no sea una lista casuística, que se prepare a los CAEs de una manera con criterio suficiente para determinar cuándo hay un incidente que vale la pena mencionar, que vale la pena decir, y que puedan ellos anotarlo. Porque resulta que el número de incidentes fue pequeñísimo cuando vemos que estuvo plagada de incidentes toda la elección. Bueno, pues muy extensa la carta, ¿no, Luis Alberto? Con muchas consideraciones y firmada por los seis consejeros ciudadanos del Instituto 06. Luis Alberto, ¿podrías mencionarnos quiénes son estos consejeros? Con mucho gusto. Nada más déjame un último detalle, ¿no? Sí, porque creo que es muy importante. Desde, yo creo que desde el mes de febrero, cuando conocimos la ubicación de las sedes de los distritos, del GIEC y del Consejo Municipal, que luego se cambió, pero no mejoró, dijimos claramente en la Junta de Consejo del INE que los locales eran inapropiados para lo que se iba a hacer. Perdón, nosotros ya habíamos vivido dos elecciones federales y sabíamos lo que se requería de espacio para bodegas, para recibir paquetes y para los conteos posteriores de votos. Sabíamos que se requería de espacios muy grandes. Acá se rentaron casas pequeñas que además estaban ubicadas en lugares muy cerrados y que no iban a permitir la llegada de los paquetes. Eso lo dijimos con mucha anticipación. Y sabemos que la consejera presidente del 06 se los hizo saber al GIEC. ¿Qué pasó? Cuando llegaron los paquetes, hubo casos de horas enteras, hubo casos en que los paquetes se recibieron hasta las 7 de la mañana del lunes. Nunca se puso atención a estos comentarios que por la experiencia nosotros hicimos. Por lo tanto, proponemos que sean a lugares adecuados, importantes. Doy los nombres de los seis consejeros que estuvieron en la jornada. La maestra de ciencias, Luzelena Martínez García. La licenciada Cecilia del Carmen Cardiel Escamilla. La licenciada María de los Ángeles Muñoz Ramírez. La doctora Ana Olga Rodríguez Betancur. El licenciado Juan Antonio Cifuentes Terrazas. Y un servidor. Luis Alberto, ayer estuvo circulando información que luego se entreveró con esta manifestación que ustedes hacen y que fue algo que tú citaste recién en esta misma conversación sobre la postura y la confirmación del INE en función de las irregularidades que hubo y las inconsistencias que hubo en las elecciones en Coahuila. Y luego la respuesta, por supuesto, del Partido Revolucionario Institucional que revira y dice que no existieron tales. Mira, me voy a permitir solamente citar algo de lo que está contenido en la nota. Además de los cerca de dos mil quinientos veinticuatro paquetes electorales de los diez mil ochocientos ochenta y uno totales que fueron entregados sin seguir los lineamientos previstos por el Instituto, siete más fueron robados. Por su parte, el Revolucionario Institucional envió un comunicado de prensa en el que señala que no hubo irregularidades en el traslado de paquetes como se había dado a conocer. Inclusive, quien se constituyó prácticamente como fuente de la información de la postura del PRI fue la señora Carolina Villano, esposa de Rubén Moreira, pero además secretaria jurídica. y dijo que el PRI circularon algunos de los informes, uno de ellos el que habla de los mecanismos de recolección de documentación de las casillas electorales al término de la jornada electoral, mismo que fue utilizado de manera dolosa por los representantes del PAN en el INE, Álvaro Malváez, para confundir a la opinión pública. En el PRI rechazamos la campaña insidiosa que ha emprendido Acción Nacional para desinformar y tratar de sorprender a la ciudadanía. La también diputada federal aclaró que no existe ninguna, ninguna irregularidad en el traslado de dichos paquetes. Dice el hecho de que los paquetes fueran trasladados por los supervisores o capacitadores del INE cuando el presidente de la casilla ya se haya visto imposibilitado para llevar a cabo el traslado, tal y como lo marcamos y como lo marca el artículo 299 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y como fue aprobado por los consejos digitales, señala el reporte. Entonces, pues vaya confusión y vaya lío. Por una parte, el INE dice que hubo estas situaciones que se presentaron durante el proceso, estas inconsistencias. Ustedes en el distrito 06, pues hacen esta manifestación y el Partido Revolucionario Institucional dice nada, no hubo ninguna irregularidad. Pues yo creo que la confusión es hacérsela a la comunidad, pero también creo que la comunidad se dio cuenta, y si hablábamos con los presidentes de las casillas, nos daríamos cuenta que ellos se fijaron perfectamente de toda la problemática. ¿Cómo no va a haber irregularidad? Si se trasladaron paquetes abiertos en carros particulares, si hubo casos como el de la famosa CAE, que después resultó que era una trabajadora del municipio, que hasta se fotografía con el actual gobernador electo en una fiesta, y que aparece en un lugar X con una cantidad de veintitantos paquetes abiertos dentro de su carro, sin placas, si eso no son irregularidades, yo no sé qué serían irregularidades. El hecho de que hasta las siete de la mañana se haya recibido el último paquete, y que los camiones hayan permanecido horas enteras paradas afuera de los locales, distritales y municipal, antes de que les recibieran los paquetes, pues no sé qué debamos entender. O la otra sería, yo no sabría a qué país se está refiriendo esta diputada, porque en el estado de Coahuila, y particularmente en la ciudad de Torreón, la situación fue esa. Pero déjame comentarte algo más. También hubo pronunciamientos, no como cartas como esta que elaboramos en el 06. En el 05, dos consejeras manifestaron sin conformidad con la forma como se llevó a cabo el proceso electoral. Y en el distrito 04 de Saltillo, también hubo más inconformidades por parte de los consejeros. Tal parece que los consejeros electorales, ciudadanos, nos hemos dado cuenta de algo que tal vez ni los partidos políticos, ni el propio, ni las propias autoridades del INE se han querido dar cuenta. Ajá. También otro motivo que causó confusión el día de ayer, y ya estamos sobre el tiempo, Luis Alberto, fue un tuit de Ricardo Monreal que dice textual, el INE determinó que en el 23% de los paquetes de la elección de Coahuila se detectaron anomalías. Se declarará la nulidad del proceso. Él no dice se declaró, dice se declarará la nulidad del proceso, porque además al INE no le corresponde. No, no le corresponde al INE, le corresponde al tribunal, sí se detectó ese porcentaje, ya lo mencionaba yo, por restricciones, pero será el tribunal el que determine si hay nulidad o qué va a pasar. Hace rato yo veía alguien que escribía también que el INE avaló la elección entregando la constancia de mayoría al actual gobernador electo. Aclaro, no fue el INE, fue el IEC, no se confunde, y este es un problema muy serio, porque hay gente que confunde al IEC, que es el OPL, el organismo estatal, con el INE, que es el organismo federal. El INE no entregó ninguna constancia de mayoría, fue el IEC. Bien, pues nos quedamos con toda esta información y por supuesto atendiendo la situación que todavía se vive en este proceso que finalmente no ha concluido. Te agradecemos mucho, Luis Alberto Vázquez, que hayas estado con nosotros. Gracias, buenos días a todo mundo. Gracias.